En este semisumergible, tres presuntos narcotraficantes transportaban al menos dos toneladas de droga. Se presume que se trata de cocaína. Recibimos nosotros una alerta de Colombia de que andaban dos naves y que podían llegar aquí al mar territorial. Sin embargo, nosotros nos salimos un poco y pudimos detectar al menos una de ellas y es la que capturamos. Grupo Megavisión tuvo acceso a la nave y a la tripulación que realizó el operativo. El responsable de la misión dijo que no fue una tarea fácil. Estaba complicado porque las condiciones del clima en el mar estaban bastante adversas y se complicó un poco por eso, pero cumplimos con la misión. Es más, el ministro de la Defensa reveló que en la operación incluso perdieron dos lanchas de apoyo. La situación estaba tan difícil allá que nos las destruyeron, las golpearon las olas del mar y las hicieron pedazos. La operación se realizó a inicio de este mes en aguas internacionales a 452 millas náuticas al sur de Acajutla. Por el mal tiempo, demoró más de cinco días llevar a tierra firme la droga y el semisumergible, ya que este tipo de procedimientos se hace de forma artesanal. El ministro de la Defensa felicitó a la tripulación, ya que este decomiso es uno de los más importantes que se ha registrado en lo que va del año. Son verdaderamente héroes al hacer este tipo de capturas. Las autoridades aseguran que El Salvador está comprometido en la lucha contra el tráfico de drogas, a pesar de los recursos limitados con los que cuentan. Con un buque, lo que nosotros hacemos, si tuviéramos unas cinco, diez naves similares a estas o mejores en alta mar, los resultados serían más que satisfactorios. Lo ideal sería tener buques patrulleros oceánicos con mayor capacidad para poder permanecer mucho más tiempo en las 200 millas. En la base de la Fuerza Naval en la Unión, la Fiscalía y la Policía verifican la cantidad y el tipo de droga para iniciar el proceso judicial. A pesar que los recursos de la Fuerza Naval son limitados, en menos de un mes se le ha dado dos fuertes golpes al narcotráfico internacional. En el Golfo de Fonseca, Ángel Iraeta, Telenoticia 21.